La Biblia Quiero amor sin luz ni lujos Para decir si aún sentimos lo mismo Dentro del corazón Soy feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso En mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Ahí está el avión Nena no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Soy bien lo que tú sientes No me digas si ha hecho tarde Hay algo mío entre tú y yo Soy feliz solo por ti Soy feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso Que en mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Allí está el avión Nena no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, 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 amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Abrázame Ay, está el avión Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, 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 amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame Ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Yeah 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 Yeah